¡Hola, Jacta Est! Les hablo su amigo Maledictum y estamos en la sección internacional de esta semana. Y bueno, para empezar nos vamos al Reino Unido. Hubo jornada doble y, ¿qué fue lo más interesante? Que hubo dos derbys. Primero, a media semana el Liverpool expuso, en la teoría, su primer lugar contra el Everton, rival de ciudad. Pero bueno, en realidad no hubo tal resistencia y el Liverpool acabó goleando 5 por 2. Y ya, en la misma semana el Eicester hizo la tarea, ganó y seguía en el tope de la tabla. Igual el City. El United también debutó al Tottenham en un partido que siempre es muy atractivo. Que el United se está recuperando. Y vamos al fin de semana. El fin de semana hubo otro derbi enorme. Sí, así es, entre los equipos de Manchester. ¿Y qué creen? Que el poderosísimo Manchester City nuevamente fue vencido, fue derrotado por el Manchester United en esta ocasión. Y además, lo mandó a 14 puntos de distancia de Liverpool, que hizo la tarea y ganó. Pero bueno, no están tranquilos porque el Eicester no ha soltado prenda y sigue estando a 8 puntos. Estamos hablando de la jornada 15. El tema para Liverpool es que a media semana juegan Champions y aunque la tienen de bajada, todavía no aseguran su clasificación. Entonces, pues bueno, siguen teniendo ahí esa piedrita en el zapato. Sin embargo, están en una temporada espectacular y siguen invictos. Pero bueno, vayamos a la sección goleano. ¿Qué pasó en España? Pues bueno, Benzema y Madrid hicieron la tarea. Messi y el Barcelona hicieron la tarea. Entonces, ganaron y siguen en la parte alta de la tabla empatados. Aquí estamos en la jornada 16. Claro, ellos llevan 15 partidos solamente. Sin embargo, siguen hasta arriba. El Atlético se sigue desinflando. Empató. El Sevilla también desaprovechó, empató. Y entonces, pues bueno, Madrid y FC Barcelona, como es costumbre, empiezan a ser los únicos dueños de la tarea. Y el próximo 18 de diciembre se enfrentan entre ellos. El Sevilla sigue peleando. Digo, desaprovecha y demás. Pero bueno, está a 4 puntos abajito. 5 puntos abajito. Pues bueno, vayamos a Italia. En Italia, sí pasaron cosas muy extrañas. Pues bueno, resulta que el líder y el sublíder, la Juve, perdió con el equipo de Lazio. Sí, aunque ustedes no lo creen, perdió su invicto en todas las competencias. No había perdido un solo partido en todo el año. Pues bueno, fue derrotado 3 por 1, a pesar del gol de Cristiano Ronaldo. Y pues estaba la mesa servida para que el Inter se fuera más arriba. Pero ¿qué creen? Que el Inter empató en casa contra la Roma. Bueno, pues sí, desaprovecharon, en teoría, y subieron un punto más. Entonces, igual después de 15 fechas, están 2 puntos por arriba de la Juve. Lo cual es una buena noticia para la competitividad de la liga de la Serie A. Y bueno, abajo ciertamente quedó el Lazio, que se acerca un poco. Y la Roma también ahí. Pero bueno, vayamos a nuestra siguiente liga. En Alemania, se jugó el liderato. Sí, el Volusia Mönchengladbach. Un equipo que los chicos de ahora, pues la verdad yo creo que ni lo recuerdan. Pero un equipo sumamente poderoso. Ganó 5 títulos en la época de los 70's. Ganó 3 copas de la UEFA. Bueno, no la Champions, la UEFA. Y además, llegó a una final de Champions. La cual, perdió contra el Liverpool. Un poderosísimo, más poderoso en esa época que lo que es ahora. Pero bueno, lo interesante aquí es que el Mönchengladbach se enfrentó al Bayern. Y lo derrotó. Entonces, no solo conserva la tabla, la punta de la tabla. Sino que mandó al Bayern al séptimo lugar. Porque en el camino están el Dortmund. Está el Friburgo. Está el Leipzig. Que no desaprovecharon. Y bueno, siguen por ahí dando batalla. Igual estamos en la fecha 15. Ahora, vayamos a Francia. Donde se jugó el clásico de la Liga. Y sí, no joder París. El clásico es el Olympique de Marsella contra el Girondins de Bordeaux. Pues bueno, el Olympique ganó. Y pues le sirvió para quedar a una distancia más o menos todavía alcanzable del París. Están a 5 puntos, pero tienen un partido más. Y ahora, nada más una mención especial. En Escocia se jugó la final de la Copa de la Liga. En algunas líneas importantes del viejo continente se juegan dos copas. Para que no se asusten que aquí se juegan dos copas. Y eso, pues bueno, aquí ya no se juegan dos copas. Pero en Francia, en Inglaterra, en Escocia se juegan dos copas. La Copa y la Copa de la Liga. Bueno, el tema es que se jugó la final de la Copa de la Liga entre los dos equipos más grandes y poderosos de allá. Que son el Celtic y el Rangers. Pues bueno, nada más hacer la mención. Que el Celtic nuevamente volvió a ganar la Copa de la Liga. ¡Sí! Así es. Y bueno, nada más. No se olviden que a media semana se juega Champions. Algunos equipos ya están clasificados. Como la Liga, como el Madrid, como París. Pero hay otros que todavía no. El Liverpool ya está casi, pero no está. Y el Barcelona ya está. Pero hay una, hay una, hay el Inter y el Dortmund se están peleando el segundo lugar. Y yo creo que el Barcelona podría sufrir. Pero bueno, no se lo pierdan. Denos like y no nos dejen de ver. Y campanita para que le digan las notificaciones. ¡Suscríbete al canal!